Final en el Campín y Millonarios ganó un gol por cero el clásico capitalino número 312. En el primer tiempo, tras un codazo de Juan Daniel Robán en el área, le dieron penal a Millonarios, que finalmente Leonardo Castro terminaría marcando y sería el único tanto de todo el compromiso. Santa Fe se activó inmediatamente, pero ni una sola jugada la pudo definir de buena manera. Aún así, Millonarios de la mano de Daniel Cataño y Fernando Uribe tuvieron varias opciones en el segundo tiempo donde quedaban mano a mano frente a Spitiak, pero finalmente el balón terminaba desviado o la sacaba el arquero cardenal. Por más que la gran mayoría del segundo tiempo estuvo a favor del juego independiente Santa Fe, los cardenales no pudieron concretar en todo el partido y la defensa de Millonarios salió invicta. Consiguió en así su clasificación directa inmediata a los cuadrangulares de este primer semestre del 2023.